Hola, 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 hola amigos de Fútbol Total, espero que se encuentren súper, súper bien. Costa Rica ganó, hizo su tarea, pero esperaba una derrota de México para clasificarse directo a Qatar 2022. Sin embargo, consiguió lo que es asegurar su cupo a repechaje, así que debería jugar un cupo a repechaje para conseguir ahora sí y soñar con el Mundial. Así que les damos toda la suerte a Costa Rica y bueno, este evento traído la reacción de la prensa centroamericana de este compromiso. Y ya te vamos a decir quién podría ser el rival de Costa Rica para el repechaje, así que atentos. Primero vamos a analizar rápidamente lo que fue la tabla de posiciones y cómo quedó. Canadá y México terminaron con 28 puntos, finalmente Canadá de primero por el tema de diferencia de gol, como ven 23 goles contra 17 de México. Estados Unidos cupo directo, 25 puntos lo menos que Costa Rica, pero ya saben la diferencia de gol también cuenta. Aquí Costa Rica lleva el repechaje. Panamá, Michael Salvador y Honduras, despedidos. Sin nada se quedan. Estos son los datos que nos deja este compromiso. Le ganaron a Panamá, sacaron un empate ante México en el Azteca. Derrotaron a Canadá y hicieron a Estados Unidos. De parecer que tenían la inmediatoria perdida a meterse al repechaje. Costa Rica sigue soñando con Qatar después de esta brutal reacción ojalá lo consiga. Pura vida y ahí vemos a que él hornava. Seguramente estar muy feliz de volver al Mundial. Y así lo posteó y tituló el diario ESPN en México. Perdió a Estados Unidos. El equipo norteamericano cayó ante Costa Rica en el final de la octagonal en CONCACAF. Son terceros. México se mete al Mundial en segundo lugar. Yo creo que el titular aquí sería no perdió a Estados Unidos. Al contrario, victoria de Costa Rica. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan lo que dicen en México? Por su parte, esto lo publicó en México el diario Central Foss a buscar su boleto al Mundial Costa Rica. Doblegó en casa a Estados Unidos, pero no fue suficiente para conseguir su boleto directo a Qatar. Enfrentaría a Nueva Zelanda. Escuchen bien a este rival para que lo estudien. Los ticos, Nueva Zelanda. En el repechaje para ser a la máxima justa mundialista. ¿Ustedes creen que tiene equipo para ganarle? Yo digo que sí, definitivamente sí. Para pasar directo. Y esto publican los diarios locales y ESPN, pero esta sí es versión Costa Rica. La selección gana, gusta y ilusiona. Los goles fueron de Vargas Contreras. Costa Rica termina su octagonal de una manera espectacular. Y vamos a Qatar a enfrentar a Nueva Zelanda en junio. El sueño de Qatar está más vivo que nunca. Mucha suerte a los ticos para este partido. Y yo me escribo con lo que publican Periodismo Argentino. Varky Sport. Costa Rica jugará el repechaje. Ante Oceanía contra Nueva Zelanda. Termino de cuarto lugar detrás de Canadá México. Y USA. El ganador del cruce. ¿Qué será en junio? Sacará boleto a Qatar. ¿Tú qué opinas? ¿Le alcanzará? Comenta ahora. Amigos, si es la primera vez que está acá, like, comenta, suscríbete. Nos vemos en un nuevo video. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!